Receta para hacer una tarta de requesón con sabor a limón. Hoy he preparado una tarta de queso al horno, una tarta riquísima que destaca sobre todo por su textura muy cremosa y suave y su sabor a queso con un ligero toque de limón. Es una de esas recetas sencillas y muy logradas que se preparan en un instante, solo batiendo los ingredientes y que deleitan la vista y el paladar. Os aconsejo, una vez servido, cubrir cada ración con mermelada de frambuesa. Con esta combinación, esta tarta queda una auténtica delicia. Para que la receta sea un éxito, debes medir los ingredientes con cuidado y prepararlos antes de comenzar la receta. También debes respetar el tiempo de cocción y la temperatura, por lo que sigue paso a paso los pasos que te describimos a continuación. Ingredientes Adquiriendo un tinte blanquecino y aumentando de volumen y cremosidad. Una vez que la mezcla haya duplicado su volumen, añadimos al bol el queso crema y volvemos a batir. Ahora a menor velocidad. Luego añade los tres yogures y vuelve a mezclar hasta que esté todo bien integrado. Por último, incorpora la harina a través de un colador y vuelve a batir hasta que se disuelva y la mezcla no tenga grumos. Ahora prepare el molde en el que quieres hornear el bizcocho. En mi caso, utilice un molde circular de aproximadamente 24 centímetros de diámetro, forrado en la base con papel vegetal. Una vez que el molde esté listo, vierte en la masa de tarta de queso que acabas de preparar y mételo al horno. Hay que precalentar el horno y hornearás el bizcocho a 180 grados centígrados hasta que esté cocido. En mi caso, el bizcocho tardó unos 50 minutos en hacerse y puse el horno solo con calor arriba y abajo los primeros 40 minutos y también con ventilador los últimos 10 minutos para que el bizcocho se dorara en la superficie. Una vez horneado el bizcocho, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. Primero a temperatura ambiente y luego en el frigorífico para que el bizcocho se asiente y adquiera una textura más cremosa y esponjosa.